Mientras se continúa desarrollando la jornada de vacunación contra el COVID-19, el MinSA registra un aumento de casos de COVID en la nación. En el último informe emitido por el Ministerio de Salud, contabilizan 97 casos nuevos de coronavirus, confirmados por el Ministerio de Salud. Un aumento de seis casos más que la semana anterior. Con respecto a los fallecidos, el MinSA contabiliza una persona en la última semana, pero además detalla que hubieron otros fallecimientos atribuibles a padecimientos crónicos, sin detallar el número de defunciones. Con respecto a la vacunación voluntaria, la vocera del gobierno informó el proceso y la aplicación del próximo miércoles. En cuanto a la vacunación, que continuamos, estamos en el Distrito 6 de Managua mañana, en el Hospital Alemán Nicaragüense, estamos en San Rafael del Sur, en el Centro de Salud de Masachapa, vacunando, vacunando, protegiendo al que quiera participar de estos programas que son voluntarios. En Somoto, en la clínica médica previsional, en Cusmapa, en la Casa de Atención a Personas con Necesidades Especiales, en La Sabana, también vacunando, continuando la vacunación en Yalagüin, Centro de Salud, Silvia Ferrofino. Nunca olvidada hermana enfermera, heroica enfermera nicaragüense, dio su vida en la lucha, en la lucha contra la oscurana, en la lucha contra las formas dictatoriales de gobierno que se ensañaron sobre las familias nicaragüenses. En Yalagüina, en el Centro de Salud, Coronel Santos López, en Totogalpa, en el Centro de Salud, Ernesto Che Guevara, comandante, en Palacahuina, Aide Meneses, el Centro de Salud, en Telpaneca, Julio Martínez, San Juan de Río Coco, Luis Felipe Moncada, hospital primario, puesto fronterizo El Espino, allá en la frontera con la hermana Honduras, también en San Lucas, Centro de Salud, héroes y mártires. Esa es la jornada del día de mañana. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.